Y ahora es un gran mensaje, el charro de Israel es el título de esa hermosa alabanza. Y ahora es un gran mensaje, el charro de Israel es el título de esa hermosa alabanza. Y ahora es un gran mensaje, el charro de Israel es el título de esa hermosa alabanza. Y ahora es un gran mensaje, el charro de Israel es el título de esa hermosa alabanza. Y ahora es un gran mensaje, el charro de Israel es el título de esa hermosa alabanza. Y ahora es un gran mensaje. Y ahora es un gran mensaje. Y ahora es un gran mensaje. ¿Cuántos quieren viajar en ese carro? Bien. Bueno. La historia de Elías dice...